Estoy dispuesto a entregarte hoy mi vida y también mi corazón Tú llegaste es cuando solo me encontrabas y me distes de tu amor Ahora soy feliz, ahora libre soy, ahora canto a ti porque tú eres mi canción Ahora soy feliz, ahora libre soy, ahora canto a ti Porque tú eres mi canción, desde que te conocí Toda mi vida cambió, la mañana es diferente y todo es nuevo para mí Ahora soy feliz, ahora libre soy, ahora canto a ti Porque tú eres mi canción Ahora soy feliz, ahora libre soy, ahora canto a ti Porque tú eres mi canción Música 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 Ahora yo vivo feliz, desde que te conocí Ahora yo te canto así, porque tú eres mi canción Música 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 Ahora